El futuro de Araujo se decide, Vinicius habla de su polémico gol y Karim Benzema vuelve a Europa. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches familia Posi United. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos súper súper bien y bienvenidos a un nuevo POS News. Y empezamos nuestro POS News hablando del FC Barcelona porque el conjunto culé pasa por completo de Calvin Phillips. Según informa Fabricio Romano, el FC Barcelona ya descarta la opción de Calvin Phillips. El pívote que apenas tiene minutos en el equipo de Guardiola y que estaría buscando una salida. Y es que además parece que el jugador inglés lo tiene prácticamente cerrado con el West Ham. Más del Barça porque quien ha hablado del futuro de Ronald Araujo es Deco. El director deportivo del Barça habló con Movistar Plus para decir lo siguiente del uruguayo. No está en venta, es uno de los jugadores clave para el futuro del Barça. Queremos que sea feliz y eso se demuestra en el día a día. Y una más de mercado porque hay una carrera entre el Barça y el Eintracht de Frankfurt por verbal. Según cuenta Fabricio Romano, la idea del Barça es seguir avanzando con el fichaje del sueco. Un verbal que termina contrato con el Jugarden en 2025. Eso sí, no es un fichaje para este mercado de invierno, sino para el verano de 2024. Y pasamos de Barcelona a la capital española. Todo para comentar las novedades del Real Madrid. Y una de ellas es que sigue la polémica en el Real Madrid-Almería. Una de las acciones más destacadas fue el gol de Vinicius. El Real Madrid defiende que es un gol legal y el Almería asegura que toca la pelota con el brazo. Pues bien, esto es lo que dice Vinicius de esta jugada. El brasileño ha dicho, golazo, así lo hacía siempre en la playa de Copacabana. Y hoy en la Calle Opina hemos salido a preguntar si el gol de Vinicius debió subir al marcador. ¿Crees que el gol de Vinicius de ayer fue legal? No, toca con el hombro, bueno, hombro bajo. Siendo del Madrid, he de decir que es malo. Totalmente. Y soy del Madrid, pero bueno, es lo que hay. No. ¿Por qué? Porque le dio claramente con la mano. Totalmente ilegal, una vergüenza. ¿Por qué? Porque le dio con la mano, claramente, bueno, con la mano, con el antebrazo. Bueno, con el brazo, vaya. Eso no es gol. Bueno, y esto es lo que la Calle Opina. Pero, ¿y vosotros? ¿Qué es lo que pensáis? Dejarlo en los comentarios. En relación con Vinicius, la pregunta del quiz de este Post News es la siguiente. ¿Cuántos goles marcó el brasileño la pasada temporada en Liga? Si lo sabéis, como siempre, poned la respuesta en comentarios, que al final del vídeo os daremos la solución. Hablamos ahora del Atlético de Madrid, porque Bayern y Liverpool se entrometen en el fichaje del club colchonero de El Canous. Y es que, según informa el medio belga HLN, tanto Bayern Leverkusen como Liverpool, también se habrían interesado en el centrocampista de Gendt. Y el joven de 19 años está en el radar del Atlético de Madrid y ahora se habrían sumado estos dos grandes de Europa. Y seguimos hablando del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, porque el club colchonero lo tiene cerrado con Moise Kinn. Así es, según informa Fabrizio Romano, el Atlético de Madrid ya habría llegado a un acuerdo con la Juventus. Eso sí, el jugador solo llegaría si acaba saliendo Ángel Correa. Una opción que parece bastante viable, ya que el Ality Hat está presionando por su fichaje. Y además, según informa Tuto, después del jugador llegaría en calidad decidido hasta final de temporada a cambio de 400.000 euros. Y hablamos ahora de Javi Garán, porque el lateral está a punto de fichar por la Real Sociedad. Y es que ayer Muñoz, jugador de la Real Sociedad, se lesionó el sábado por la noche en el encuentro ante el Celta y estará de baja el resto de temporada. Y la Real Sociedad en esa posición tan solo tiene a Tierney, con lo cual habría salido al mercado y se habrían fijado en Javi Garán. El jugador del Atlético de Madrid apenas está contando con el Cholo y la Real Sociedad habría solicitado una cesión. Y vamos con más equipos de la Liga, porque atentos, Mauricio Pellegrino negocia con el Cádiz. El Cádiz está negociando con Mauricio Pellegrino. El exentrenador de Leganés, Valencia o Alavés, se encuentra ahora mismo sin equipo después de su aventura en Chile en el Universidad. Después de la salida de Sergio, Pellegrino es ahora mismo el favorito para sentarse en el banquillo del Cádiz, siempre que termine llegando a un acuerdo con el conjunto andaluz. Y ojo con esta noticia, porque ya es oficial Luca Romero a la Almería. Una de las grandes pretensiones del conjunto indálico ya es una realidad. El joven futbolista argentino del Milan jugará cedido en el Power Horse Stadium hasta final de temporada. Y una más de la Liga, porque Las Palmas está a punto de asegurarse uno de sus pilares. Se trata de Álvaro Valles. El portero sevillano está a punto de renovar con el conjunto canario hasta 2026. Y este lunes se cierra la jornada 21 de la Liga con el partido entre el Granada y el Atlético de Madrid. El resultado y todas las novedades del fútbol lo podéis seguir en arroba.fos.un. Y nos vamos ahora a la Premier League, porque el Tottenham dice no a Arabia Saudí. Y es que según informa de Sam, los Spurs habrían rechazado una oferta de 25 millones de euros por su lateral, por Emerson. Y es que el equipo de Cristiano Ronaldo está buscando reforzar su defensa, pero de momento su primer intento ha fracasado. Hablamos ahora del Liverpool, porque el Jurgen Klopp quiere al coreano Hee-chan. Y es que según informa de Guardian, el técnico alemán querría al delantero del Wolverhampton. El atacante coreano de 27 años es el sexto máximo goleador de la Premier League en esta temporada y lleva ya 10 tantos. Y hablamos ahora de Miguel Almirón, porque el jugador estaría mirando a Arabia Saudí. Según informa el periodista Ben Jacobs, el Newcastle ya habría llegado a un acuerdo con el Al-Saba por el traspaso del delantero. Y además el jugador está dispuesto a cambiar la Premier League por la Liga Saudí. Pero de momento Almirón no ha llegado a un acuerdo con el club saudí. Pero se espera que en los próximos días lleguen a un acuerdo y que Miguel Almirón ponga rumbo al Al-Saba. Seguimos en Inglaterra, pero para hablar del mercado de fichajes. Y es que el Newcastle estaría dispuesto a vender a Trippier por 15 millones de euros. Y el equipo al que se iría sería el Bayern. Esto es lo que apunta Sportbilt. Al Newcastle le interesa vender para cumplir con el fair play financiero. Y de hecho han rechazado una oferta del Bayern que incluía una cesión de lateral británico. Eso sí, están dispuestos a vender al jugador por 15 millones. Y nos vamos hacia Francia, concretamente hacia París, para hablar del PSG. Y es que el Paris Saint-Germain estaría dispuesto a robarle un posible fichaje al Real Madrid. Así es, el conjunto parisino quiere adelantarse por Lenny Lloro. Según informa Foodmercato, el PSG va a tener una reunión en las próximas semanas con el central de 18 años del Lille. Un Lenny Lloro que se encuentra en el radar del Real Madrid y que no saldría del Lille hasta final de temporada. Y nos dirigimos hacia Alemania para hablar de la Bundesliga porque mucho ojo al fichaje que quiere hacer el Bayern Leverkusen. Según informa ABC Sevilla y Estadio Deportivo, el conjunto dirigido por Xavi Alonso quiere hacerse con los servicios del Panda, Borjita Iglesias. El club alemán querría una cesión, sin embargo, el Real Betis estaría pidiendo 10 millones de euros por el futbolista español. Según los citados medios, todavía no hay negociaciones entre el Real Betis y el Bayern Leverkusen. Lo que sí hay es interés por parte de los de Xavi Alonso. Ya vamos ahora del Bayern de Múnich porque Chupo Motín no se mueve. El delantero estaba en la rampa de salida del Bayern, pero parece que no se moverá de ahí, al menos en este mercado invernal, a caso de que llegue una muy buena oferta por el atacante. Y es que según informan desde Alemania, Chupo Motín se quiere quedar en el Bayern y el conjunto alemán quiere contar con él hasta final de temporada. Luego en verano ya se verá si acaba saliendo o no. Y seguimos con más fútbol internacional porque parece que el futuro de Karim Benzema sigue sin resolverse. El delantero francés quiere abandonar el Aliti Hat y resolver así su futuro. Un Karim Benzema que no quiere continuar en Arabia Saudí y que quiere poner rumbo a Europa de nuevo. Aunque para ello deberá recortarse su salario. Y siguiendo con el caso Karim Benzema, mucho ojo a esta noticia. Y es que el Olympique de Lyon está explorando su fichaje. Esto es lo que cuenta de Athletic. El conjunto francés conoce que la operación será complicada. Sin embargo, quieren intentarlo. Supondría eso sí el regreso de Karim Benzema al Olympique de Lyon. El equipo en el que surgió una estrella. Precisamente el Real Madrid lo fichó de ese equipo. Y uno que ha dejado oficialmente a Arabia Saudí tras 4 años es Eber Banega. Después de 4 años jugando en el Al-Shabaab, el centrocampista argentino regresa a Aníbal South Boys. Un Banega que ha rescindido contrato con el club saudí para volver a Argentina. Y vamos con la respuesta del quiz de este Post News a la pregunta ¿Cuántos goles marcó Vinicius la temporada pasada en Liga? Y la respuesta es 10 goles. ¿Lo recordabais? Bueno y hasta aquí el Post News de hoy familia. Ya sabéis, si os ha gustado dadle a like y no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal. Nos vemos en futuros vídeos y hasta la próxima.